hola amigos de mi canal hola amigos de las aves en general aquí otro vídeo de aviario brisas y hoy 1 de febrero os quiero mostrar cómo tengo el aviario todas las parejas con rejilla ya solo me queda una con el separador opaco que está aquí abajo vale que es la pareja número 8 la de blancos portadores de ojos rojos ahí se ve el resto de parejas todas con rejilla algunas se han movido no lo he puesto bien todas la parejita de amarillos la de mixto de pardillo con canaria pía amarillos amarillos la de la gata opal amarillo mosaico y la de la cobalto está aquí arriba todas con separador de rejilla me he encontrado esta mañana con la pareja número 4 que la hembra pareja 4 ha puesto el primer huevo el primer huevo de celo los guardo aquí después ya ya los desecharé el primer huevo de celo hoy se lo he retirado así que el plástico que puse para la temperatura está dando resultado la verdad esto por una parte ahora la pareja número 7 que he mostrado en anteriores vídeos anteriores capítulos la de la hembra que ya me había puesto los cuatro huevos de celo hoy es el día hoy ayer le coloqué el nido le coloqué pelo a la hembra y hoy ya se le retira la rejilla esta es la primera pareja que pongo pareja número 7 jilguero del 2015 por canaria verde del 2013 a ver cómo va a ver cómo va el asunto ahí tiene machito y aquí a la hembrita vale su mixtura su grid agua limpia su sepia aquí y ahora les pondré una pelotita de estas de brokil una bolita de estas una ramita y esta será la primera collera mixto de gilguero a ver si hay suerte el resto de pareja deciros que hasta el 15 de febrero no las pondré se quedan así unos 15 días más o menos con la rejilla si veo que hay alguna pareja va muy muy encelada como puede ser el caso de esta aquí arriba posiblemente la juntaría antes de tiempo si veo que está muy muy puesta en el asunto en vez de 15 a lo mejor aguanto 10 5 días y le retiro perdonen le retiro la la rejilla ya que ya también a ver cómo va vale aquí los tiene se las acabo de retirar la rejilla eh una pelea conyugal bueno espero que se avengan y que la cosa vaya bien estos tendrán que esperar un poquito estos de aquí los pareja de blancos que llegó última estos hasta marzo o así no los podré poner y bueno a ver cómo marcha todo espero que os haya gustado y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y cuídense mucho